Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda Feigín. Estamos iniciando el cuarto seminario sobre mercados de carbono. En esta oportunidad vamos a abordar las soluciones basadas en la naturaleza, mecanismos de mercado. Vamos a tener un inicio, vamos a estar abordando esta temática con tres representantes, uno de Region Network, otro de la consultora Roots y un ejemplo de caso del establecimiento de Santa María del Recuerdo. Después vamos a tener unos 20 minutos más o menos de intercambio y luego vamos a seguir abordando la temática con representantes de la empresa Ecosecurities y cerraremos con un espacio de intercambio. Bueno, los dejo con Eugenia Mañazco que va a presentar a los oradores. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como decía Fernanda, es el último webinar del año y hoy tenemos una agenda bastante completa y cargada. Va a empezar Giselle Buman, que es doctora en Ciencias Biológicas y desde el 2018 trabaja como líder del equipo científico de Region Network, que es una compañía que está basada en blockchain. En el 2020 desarrolló una metodología de código abierto para cuantificar el secuestro de carbono en suelos ganaderos, que fue implementada en Australia y que generó una venta muy importante de certificados de reducción de emisiones. Nosotros habíamos estado viendo en los webinars anteriores cómo era todo el circuito de los proyectos del mercado voluntario y nos habían presentado las metodologías linkeadas al sector agrícola ganadera que vino gente de Berra. Bueno, hoy Giselle desde Region Network lo que nos va a presentar es otra metodología distinta que han desarrollado ellas y que tuvo este caso de éxito en Australia. Después va a seguir el licenciado Pablo Borelli, que es cofundador y CEO de Roots, que también tiene una metodología propia y que tienen un número importante de hectáreas en las que están trabajando con regeneración de tierras degradadas y también trabajan ellos con metodologías de Berra. Entonces nos van a contar estas dos alternativas y cómo es el trabajo y cuáles son los casos de éxito que tienen. Sigue Fernando García Llorente, que es miembro CREA, muchos de ustedes ya lo conocen, y que él está desarrollando un proyecto de ganadería regenerativa y está midiendo con dos metodologías y está vinculado con Roots y con Network, por eso él como va a ser el cierre de este primer bloque, donde después abrimos un espacio para preguntas. Y siguen Sebastián Vangeli, que es magíster en ciencias del sueldo y candidato a doctor en ciencias agropecuarias por la UBA, y trabaja en EcoSecurities, es parte del equipo técnico y es analista de proyectos de soluciones basadas en naturalezas para el cono sur. Ellos se los van a comentar, pero adelanto, ellos trabajan también en esto con la metodología de Berra, que nosotros vimos en detalle, como comentaba antes, en un webinar anterior. Y Francisco Campo, MBA, gerente de desarrollo de negocios para cono sur de EcoSecurities, y actualmente están trabajando en un programa que se llama Carbono Rural, que nos lo van a presentar, que tiene proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Así que, hechas las presentaciones, Giselle, comenzar con compartiendo tu pantalla. Sí, como me tuve que ir, creo que ahora entré como Giselle, ah no, sigo como Pablo Cañeras. Otra vez no tengo el video, pues se me había perdido el audio, perdón, pero tuve que desconectar y volver a conectar. Me pueden conectar el video, así me ven face to face. Mientras voy tratando de conectar. ¿Podés Giselle ahí? Ahí se ve, solo queda ponerla en pantalla completa y se veía. Sí, el video no, yo sigo ahí con mi foto, pero bueno, no importa igual. Bueno, vamos a ponerle acá, de modo, ¿ahí lo ven bien? Bueno, me gustaría explicar un poquito, voy a empezar explicando un poco el contexto actual de los mercados voluntarios de carbono. Si han tocado mucho sobre esto en los otros seminarios, avísenme que le dedico, igual va a ser muy a grandes rasgos. Después les voy a contar un poco más profundamente qué es Region Network y qué es lo que hacemos. Es un poco complejo de explicar, porque somos una compañía compleja y bastante innovadora. Y bueno, por último les voy a contar sobre esta metodología de créditos de carbono que implementamos en Australia, también la testeamos en Argentina y en Estados Unidos y bueno, estamos teniendo muchos casos de estudio más para testear y hemos hecho una venta muy importante. Así que, bueno, empezando un poquito sobre Sobre las novedades y tendencias globales de los mercados de carbono, les quería comentar cositas que vamos viendo. Hasta ahora hay algunos registros, como el registro de Berra que ustedes ya vieron, el Gold Standard, son registros que tienen una trayectoria. Se han hecho muchas ventas de créditos de carbono y en el sector energético principalmente. Las principales críticas que después de estos años de implementación recibe el sector es que los créditos en general tienen mecanismos costosos de verificación, o si no, por ahí es un poco la forma en la que las metodologías cuantifican el carbono. Hay una falta de confianza entre lo que se declara que se captura de carbono o que se reducen emisiones y lo que realmente pasa. También ha habido algunos problemas con el tema del double counting o del concepto de adicionalidad, que calculo que ustedes ya lo vieron, que es esta cuestión de si con el proyecto está ocurriendo algo adicional a lo que hubiera ocurrido sin el proyecto. Y sobre todo en las zonas tropicales, en zonas en donde se han vendido por ahí créditos de carbono en áreas protegidas que ya estaban protegidas y entonces el proyecto no estaba sumando. Ese es un claro ejemplo en donde no hay adicionalidad y quizás se han vendido créditos declarando que la había. Y bueno, también una cuestión de que hay una ineficacia, ese es otro problema, en cómo los incentivos llegan directo al que necesita hacer el cambio o poner la energía o el trabajo para que ocurra un secuestro de carbono o una reducción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza, es muy importante que el incentivo económico llegue a los bolsillos del productor y no que haya intermediarios y que, bueno, sobre todo cuando hay bancos, cuando hay gobiernos en el medio, cuando hay muchas organizaciones en el medio, se pierde, se va perdiendo por ahí el valor económico de lo que finalmente llega como incentivo. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay una... Bueno, esto es sobre un curator, decimos, que son como estas organizaciones que van emergiendo como curadoras de los créditos de carbono. Silvera es una muy importante. Y lo que ellos encontraron es que ha habido un incremento en los créditos basados en la naturaleza en los últimos años. En el último año hubo un impulso muy grande por esto, porque hubo una compañía de cripto que se chupó un montón de créditos. Me estimaba que el 80% de los créditos que quedaban no vendidos, viejos, de, sobre todo el sector energético, eran créditos, lo que se llamaba créditos basura, créditos muy mal... Que con la metodología con la cual se cuantificaron fue muy mala, créditos baratos, bueno, eso se sacó, se sacó el sistema, se hizo una compra muy grande de eso para retirarlos, para sacarlos del sistema, y empezaron a crecer toda la proporción, digamos, de créditos basados en la naturaleza y a haber un mayor interés por parte de los compradores. Los compradores empezaron a interesarse y están buscando, sobre todo las corporaciones grandes, créditos de alta calidad, porque también temen a que haya una mala crítica sobre greenwashing, que sería este concepto de lavado verde, de que no quieren una mala reputación por estar comprando créditos que después se demuestre que no estaban sucediendo las capturas de carbono en el medio ambiente. Entonces, bueno, todo esto crea una oportunidad para nuestro sector, para el sector agropecuario, para, digamos, si hay un cambio en el uso de la tierra que favorezca todo lo que es carbono capturado en el suelo y en la vegetación, que se puedan realmente cuantificar esos secuestros de carbono y, bueno, el potencial es enorme para lo que es el mercado voluntario de carbono. Levemente tocar en que justo ahora está ocurriendo la COP27 y lo que se va a discutir es muy importante porque tiene que ver con el artículo 6, que salió en la COP26, que fue el anterior, que es un artículo que impulsa a los gobiernos, destraba un poco cosas que estaban no muy claras acerca de cómo los mercados regulados podían interactuar con los mercados voluntarios. Entonces, ahora lo que se va a hacer, porque sigue habiendo ahí una nebulosa, ahí puse mis ojitos de científica, hay mucha mucho escepticismo acerca de cómo se van a implementar, cómo los distintos países van a normalizar esto, a regularlo, y bueno, estamos todos atentos a ver qué es lo que pasa, porque lo que se está generando son puentes entre los distintos países para poder hacer el offsetting de sus emisiones de carbono y para que el mercado voluntario juegue e interaccione con los países en estas emisiones y para que todo empiece a funcionar de alguna forma un poco más regulada. Así que ahí eso está pasando en este momento. Sobre Region Network, ¿cómo la puedo describir a Region? Somos una compañía que empezó como una startup, la mayoría de las personas que trabajan adentro de Region son desarrolladores de software, desarrolladores de blockchain, es una compañía cripto, una compañía basada en el blockchain, y yo soy la cabeza de ciencia porque tenemos un equipo científico, y bueno, ahí está esta zona inexplorada entre lo científico, la rigurosidad científica, el desarrollo de mecanismos para cuantificar lo que pasa en la Tierra cuando ocurre un manejo regenerativo, es una empresa que se aboca a generar una especie de facilitación de que los incentivos económicos lleguen al bolsillo de los productores o de quienes manejan las tierras de forma regenerativa, por eso es Region, y es una comunidad muy diversa de productores científicos que son los que hacen la verificación, los monitoreos, los desarrolladores de metodologías como Roots, los desarrolladores de software, que son los que ayudan con la parte de blockchain, los desarrolladores de proyectos como Fer, Fenix, y los validadores de blockchain, los tecnólogos, es un pool de distintos partícipes, y bueno, lo que nosotros, ¿por qué el blockchain? Porque el blockchain lo que permite es que haya transacciones que quedan inmutables en el tiempo, que es generar confianza, estamos tratando de usarlo como herramienta para generar transparencia, para que se empiece a evitar esto del doble conteo, para generar un registro que sea como una especie del registro de los registros, que todos los créditos pasen a estar digitalizados, y que la información pase a ser pública en lo posible de todas las transacciones y de cómo se cuantificó, qué metodología se utilizó, cuándo, generar metodologías reproducibles, o sea, tratar de que se digitalice absolutamente todo, ahora les voy a contar cómo logramos eso con la metodología que desarrollé para carbono en suelos en sistemas ganaderos. Bueno, y así a modo de vuelo de pájaro, acabamos de lanzar hace dos semanas el Marketplace, que es como si fuera la interfaz de usuario en donde los compradores pueden ir y ver los créditos que hay disponibles, entonces, imponiendo que ustedes en su campo hacen las cuantificaciones con X metodología, esos créditos, una vez que ya fueron verificados por un tercero independiente, pasan a estar libres ahí para la venta, y los compradores pueden ir y comprarlo, y se generan, a su vez, transacciones digitales que quedan plasmadas en el blockchain. Ah, bueno, y sobre los volúmenes, sí, tenemos 7.5 millones de toneladas actualmente, vías de generarse, más de 15 millones de hectáreas de tierra, bueno, venimos creciendo en una rampa bastante interesante. Sobre los créditos de carbono, les quiero contar específicamente sobre esta metodología que desarrollamos, que fue como la metodología pionera dentro de Rijen, y ahora estamos expandiendo, esta metodología está siendo usada como, pusimos como una vara muy alta en la calidad de cuantificación, y otros desarrolladores de metodologías de otro tipo, para agroforestería, para cafetales, o plantaciones de cacao en Centroamérica, para carbono azul, para créditos de biodiversidad, créditos de reforestación, de conservación de selva, un montón de tipos de metodologías que están utilizando esta metodología como un template, como si fuera la base para ver cuáles son los segmentos y cómo generar toda la estructura de una metodología, que no es solo lo técnico de cómo voy y lo mido, sino también cómo se cuantifica todo esto otro, la adicionalidad, la permanencia, cuánto dura el proyecto, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con lo más programático, si se quiere. Así que bueno, esta metodología en particular tiene una verificación independiente, se aboca a que haya una adicionalidad comprobada, se eligen tierras que no han tenido deforestación, ni drenaje de humedales, ni nada en los últimos 10 años, o sea que eso es importante verificar que no solo se está generando una captura, sino que no hubo una degradación del ambiente en pos de tener la tierra libre para poder hacer esa captura, la permanencia es de 25 años, los proyectos duran 10, con opción a ser renovados, y bueno, y además de el carbono, hacemos una cuantificación, o sea, del carbono capturado, más las emisiones, que son las que se restan, del ganado, de cualquier uso de fertilizantes o energía en la propiedad durante ese año, y también cuantificamos co-beneficios. La salud ecosistémica, a través de sensores remotos, todo con imágenes satelitales, después desarrollamos un co-beneficio para salud del suelo, que tiene que ver con los parámetros locales, de qué es lo óptimo, qué es bueno, y qué estaría mal para cantidades de nutrientes, nitrógeno fósforo, en distintas moléculas, en distintas formas, después tenemos el pH, la capacidad de intercambio vocationico, y algunas otras variables. El animal welfare, que es el bienestar animal, que también ahí nos fijamos si se tildan las cajitas de que se cumplan con los parámetros, y bueno, esos son los principales co-beneficios. Adicionalidad, quería destacarlo, porque, como les decía recién, es uno de los conceptos que más importancia se está buscando verificar en los créditos. La importancia no es solo a la hora de buscar una metodología que lo compruebe y declararlo correctamente, sino que después puede haber una crítica, o por ahí el valor en el mercado del crédito, varía mucho en función de las críticas que hacen los curadores, y demás. Entonces, todo crédito que tenga bien cuantificada la dissenalidad, o verificada, va a tener un mayor valor de mercado. Así que eso lo quería destacar. Bueno, vamos rapidito pasando... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien me puede decir? Que no tengo relojito. Más bien, más bien. Te quedan 10 minutos. Bueno, lo que primero hacemos nosotros es pedir un plan de proyecto. Para el plan de proyecto, lo que se chequea es que sea elegible, lo que les decía, que no haya habido una deforestación, ni un denaje, que sea un pastizal natural, nativo, que tenga manejo regenerativo, puede ser manejo holístico de ganado, voice-in, AMP grazing, que es el manejo de múltiples parcelas con alta frecuencia, de rotación, cualquiera de esos manejos que se salgan del manejo común de ganado, y que tengan una vista más regenerativa, serían elegibles. Lo que nosotros pedimos es los límites dibujados con algún, en lo posible, mapeados con un GPS, que eso lo subimos al GIS después, lo vamos a utilizar para hacer todo el análisis, porque esta metodología es un híbrido entre tomar muestras y hacer un análisis en sistemas de información geográfica. Y bueno, se establece la línea de tiempo, que son 10 años de proyecto, un mínimo de 4 muestreos, uno al principio, que es el que determina la línea de base, y uno al final. Y los otros 2 móviles, en el medio, pueden ser, dependiendo de la tasa de muestreo, si uno quiere una tasa de secuestro de carbono, si uno está secuestrando mucho carbono en un campo y lo sabe, puede hacer más frecuencia, para vender más veces créditos, o decir, no, voy a tomar las muestras cada 2-3 años, y con eso ahí hago la venta de los créditos. Una vez que tenemos el límite del proyecto, y el proyecto es aceptado, lo que se analiza primero en el sistema de información geográfica es la máscara de pastizal puro, o sea, todo lo que sea un píxel, un pedacito de área que no tiene, estar cubierto por pastizal, queda afuera. Así que todo lo que sea humedales, ríos, arroyos, rutas, caminos, construcciones, o algún bosquecito que tenga el campo, todo eso no se va a contabilizar y queda afuera. Es la captura neta en el área de pastizal que está siendo pastoreado. Eso es lo que se considera. El plan de muestreo también tiene que presentar el número de puntos de muestreo. Y acá siempre es una duda, cuánto son las cantidades de muestras que tengo que tomar. Para simplificarlo, nosotros generamos una calculadora, que después les paso link, que es simplemente una tablita en la que uno ingresa el número de hectáreas de pastizal, no de toda la propiedad, sino de pastizal. Y después, en base a una serie de premisas, uno clasifica la propiedad en alta variabilidad, media o baja de carbono, y en función de esas dos cosas, obtiene el valor óptimo y el valor mínimo de muestras que necesito tomar para poder correr esta metodología. El valor mínimo intenta asegurar que van a tener un 50% de certidumbre, por lo menos. Y el valor óptimo trata de que tengan más de un 80%. Porque si tengo menos de 80%, empiezo a tener descuentos por incertidumbre. Eso lo vamos a ver ahora un poquito. Bueno, en cada punto de muestreo, una vez que tengo localizados los puntos, que se localizan random, o puedo hacer una estratificación, voy a tomar valores de carbono orgánico del suelo, densidad aparente, y si hay tosca, tosca también, para poder calcular bien la densidad aparente y los stocks de carbono. Una vez que tengo esos tres valores en todos los puntos, ya puedo hacer el mapa de stocks de carbono. Pero en el 30% de esas muestras, también, adicionalmente, vamos a pedir nutrientes, pH, carbono, capacidad de intercambio cationico, además del carbono, y de la densidad aparente. O sea, eso lo vamos a pedir adicional, en solamente 30% de muestras elegidas aleatorias, y eso es para el cobeneficio de salud del suelo. Luego, lo que vamos a hacer es calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces, en función de la cantidad de cabezas, la edad del ganado, con las ecuaciones del IPCC, simplemente, se calcula las emisiones promedio de ese año. Si hubo agroquímicos, hay que hacer declaraciones juradas y demás, que si ustedes están agregando agroquímicos, eso se calcula en dióxido de carbono equivalente, hay que descontarlo. Y lo mismo, si hubo una cantidad significativa de energía utilizada en maquinaria, si irrigación, alguna cosa extra, eso va a haber que descontar. En el ideal de los casos, no lo habrá. Bueno, y después se cuantifican lo que les decía, el bienestar animal, la salud del suelo, y la salud ecosistémica. Para hacer el análisis en SIG, lo que usamos son imágenes satelitales de Sentinel. Sentinel es un satélite de la ESA, que es como la NASA, pero de Europa. Y tiene un satélite que es muy bueno, que es una constelación, que provee de una resolución espacial de píxeles de 10 metros. Pasa cada 5 días, o sea que tenemos muy poca chance de enganchar nubes, si tenemos un tiempo más o menos alrededor del momento de muestreo, nosotros tomamos imágenes desde 3 meses antes hasta después. 3 meses antes, 3 meses después, más o menos. Cada 5 días voy a tener una imagen, desecho todas las que tienen nubes, me quedo con las mejores, y ahí lo que vamos a correr, en Google Earth Engine se corre esto, que es toda la corrida de las correlaciones entre el carbono que obtuve, o los estocos de carbono, en cada uno de los puntos, distribuidos en el paisaje, considerando dónde están, no es simplemente meterlo en una tabla Excel y ver el promedio, y extrapolar, es ver cómo están distribuidos, y ver si lo que toma el satélite, en cada uno de los puntos, en todas las bandas, es un satélite que tiene un montón de bandas, entonces captura información que se correlaciona con la humedad, con lo verde que está la vegetación, con las distintas especies que hay, un montón de cosas. Entonces, hay algún momento en el tiempo, en donde de golpe encontramos muy buenas correlaciones, y esas son las que usamos para generar un modelo. El modelo que te completa el valor en los píxeles, donde no tomaste la muestra. Tenemos toda el área de mi pastizal, yo tomé las muestras en puntitos, necesito saber qué está pasando en todos los puntos, donde no tomé la muestra. Entonces, en vez de suponer que es un promedio de los puntos, lo que estoy haciendo es decir, ah, bueno, cuando tengo estos valores altos de estas bandas, y estos valores bajos de estas bandas, mirá, encontré cinco puntos que tenían más o menos el mismo valor de carbono. Entonces, el modelo lo que hace es llevarme a que todos los puntos que tienen esas condiciones similares, van a tener esa cantidad de carbono. Lo bueno de esto es que puedo también medir, cuantificar la precisión. Hay distintas formas de hacerlo, nosotros proponemos la de dejar un punto afuera y iterar, y entonces obtenemos el error dejando un punto afuera a la vez, y eso te da un buen valor de precisión, bastante confiable, como para saber cuán lejos estás de lo que se supone que es la realidad, en base a las muestras. De nuevo, a los tres, cuatro años, voy a medir de nuevo carbono en suelo, en los mismos puntos, y después voy a volver a hacer todo esto con los satélites. Nosotros hicimos también lo que se llama Jupiter Notebook, para el que le guste programación, o la persona que se dedique a la parte GIS, está todo hecho automatizado. Entonces, uno puede correr todo, desde el principio hasta el final, todo el preprocesamiento de las imágenes, y la parte estadística también, para obtener de toda la serie temporal de imágenes, y alrededor de la fecha de muestreo, cuáles son las que me dan el mejor modelo. Bueno, una vez que tengo... Perdón, Giselle, te queda muy poquito tiempo, sí. Dale, voy. Puedes ir cerrando. Bueno, una vez que tengo el modelo stock de carbono, primero voy a tener la línea de base, luego a los pocos años voy a tener otro modelo, que se supone que tiene alta precisión, entonces, con los dos, voy a decir, bueno, en este momento del tiempo, tenía tanta cantidad de stocks de carbono, en toneladas por hectárea, o en toneladas totales, en toneladas totales de dióxido de carbono equivalente, a los 2-3 años me di de nuevo, tengo otro, la diferencia es lo que me da los créditos que puedo vender. Un crédito de carbono, es una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Se le descuentan las emisiones, se descuentan esto de la incertidumbre, que es un porcentaje en función de cuánta incertidumbre tuve en las mediciones, y con eso obtengo el cambio de carbono acreditable, que es lo que puedo transformar en créditos. Bueno, les decía, tenemos un montón de clases de créditos en camino, esto fue solo el comienzo, y fue una venta masiva de más de ciento y pico mil créditos, fueron como medio millón de dólares, que en ese momento vendimos a 13 dólares la tonelada de carbono, pero ahora se está vendiendo bastante más alto. Las prácticas agrícolas, hay metodologías viniendo sobre lo que les contaba, silvopastoriles, todo lo que tiene que ver con cultivos, la parte de agroforestería, fuera de trópicos, carbono azul, prácticas de restauración y de protección, y también créditos que no tienen que ver con carbono, de biodiversidad, tenemos una metodología que está en camino también, así que en los próximos meses, esas van a estar aprobadas, ahora están en el proceso de estar revisadas por pares. Hacemos una revisión interna, cuando se propone una metodología, y luego la mandamos a revisión de científicos externos, que terminan de validarla. Entonces, Bueno, para registrar el proyecto, no tengo tiempo de contarles en detalle, pero lo podemos dejar para las preguntas, si quieren, y el marketplace también, mostrarles nada más que es una interfaz bastante amigable, y bueno, ahí se muestran los proyectos, y se puede entrar y ver los reportes, y demás. De esta metodología, nosotros, es una metodología de código abierto, cualquiera la puede utilizar, se puede correr, lo ideal de esto, es que sea reproducible, que lo que se cuantifica en un campo, puede venir cualquier otra persona, agarrar las imágenes, correrlas, y ver, y constatar, si ese carbono fue capturado o no. Y bueno, el Jupyter Notebook, que es para los más nerds, que van a estar con una parte de sistema de información geográfica, también está disponible para que se pueda utilizar. Y bueno, por ahora, gracias, y bueno, le paso la pelota a Havana, de Ruth, para que cuente un poquito. Muchas gracias, Giselle. De nada. Muy bien, seguimos con Pablo. ¿Podés compartir, Pablo? Bueno, muchas gracias. Sí, ahí comparto. Bueno, ahí se ve. Sí, ahí se está viendo. Está bien, no, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a estar en este panel, con gente ya conocida. Ruth es un proyecto que tiene, desde su fundación, un poco más de un año de vida, tres años desde Ser Una Idea, y es un poco el resultado de un proceso que lleva muchos años de trabajo y de generación de capacidades para promover la regeneración de tierras, y que nos está permitiendo realmente acelerar y escalar algo en lo que veníamos trabajando muchos años, así que un poco la idea de estos minutos es compartir por qué llegamos a Roots y qué es lo que hacemos, cómo medimos la regeneración y qué programas tenemos disponibles hoy, y vemos a todo este mercado de carbono y de otros resultados ambientales que puedan aparecer como herramientas para lograr lo importante que es la regeneración, tanto del medio ambiente como del ámbito rural. lo que estamos desarrollando nosotros hoy es el puente entre los productores que empiezan este camino con el mercado de servicios ambientales, y lo hacemos a través de una propuesta integral que va desde generar las capacidades en esos productores para que puedan aprender a regenerar, que puedan ser acompañados, que puedan monitorear esos resultados ecológicos y ser remunerados por eso, y digamos, la idea es poder brindar ese acompañamiento en todo este proceso, porque sin regeneración no hay carbono. y por el otro lado, brindarle soluciones a las empresas, tanto que están buscando proyectos de gran escala como los compradores finales que necesitan créditos de alta calidad y que buscan generar un impacto con su compensación a través de una propuesta de regeneración. Así que bueno, puesto en una línea del tiempo, digamos, lo que decía antes, el crédito de carbono es un resultado de un proceso en el cual tienen que suceder un montón de cosas para que ese carbono efectivamente se capture y ese crédito suceda, y nosotros, por un lado, desarrollamos una escuela donde tenemos más de 400 estudiantes por año que en distintos niveles introductorios o más avanzados aprenden herramientas para lograr esa regeneración, después estamos trabajando con 15 nodos regionales en Argentina y también regionales en Chile, Uruguay y Paraguay que tienen profesionales que están entrenados en protocolos para poder acompañar a los productores y hacer los monitoreos requeridos en estos programas. Y después, por otro lado, trabajamos en un monitoreo riguroso de carbono, pero también de agua, de biodiversidad y otros indicadores que nos permiten tener un monitoreo bastante ajustado de qué es lo que está pasando en ese campo y no tener que esperar 4 o 5 años para enterarnos si había carbono o no. Y al final de ese camino, Ruth, como ese puente que les decía antes, para traer oportunidades a toda esta comunidad de productores a través de prefinanciamiento y también de ventas de créditos ya verificados. Hoy tenemos un millón de hectáreas bajo proyectos y estamos esperando lograr alcanzar 6 millones de hectáreas en los próximos años a partir de ir escalando los programas en los que estamos trabajando. Así que bueno, nosotros, dado que vemos que el mercado de carbono en algún punto se está volviendo el lejano este, digamos, donde cada vez se puede vender cualquier cosa en este mercado y nosotros queremos defender el valor de lo que se genera nosotros a los créditos que generamos le llamamos unidades de regeneración porque creemos que tienen un valor diferencial, están basados en un proceso donde hay un montón de co-beneficios atados a esa tonelada de carbono y no queríamos caer en la comoditización de algo que tiene un valor por arriba de otras cosas que andan dando vuelta. Así que, por un lado, nos posicionamos fuerte en que la regeneración es un valor en sí que está por encima también del valor netamente del carbono. Como habrán visto, hay distintas formas de generar un crédito de carbono. No queremos soltar la robustez científica de lo que hacemos porque acá también, incluso en proyectos basados en carbono en suelo, la variedad desde lo más robusto hasta lo más light es bastante amplia de lo que está apareciendo en el mercado y creemos que no podemos ser flexibles en la integridad de lo que generamos. Así que nos paramos en el lado científicamente robusto de los créditos que se generan y, por otro lado, estamos por diseño armando toda una estructura que pueda ser escalable, no solo con la territorialidad, sino también a partir del uso de tecnología y de ciencia que nos permitan, sosteniendo la robustez, poder afectar cada vez más hectáreas y brindarle la posibilidad a cada vez más productores para sumarse a esto. Así que, bueno, vinculado a la parte del monitoreo, nosotros, independientemente del programa en el que estamos, si estamos trabajando con Rigen, con Berra o una certificación nuestra, aplicamos el mismo procedimiento de monitoreo que para nosotros es innegociable, por más que podamos generar créditos con una calculadora, y está basado en dos procesos. Uno es un monitoreo de largo plazo, donde se hace un muestreo aleatorio estertificado para la parte de carbono y se definen también sitios georreferenciados para medir biodiversidad e infiltración de agua, que se hace un monitoreo fotográfico, digamos, ¿me perdieron? ¿Me perdieron? Sí, te perdimos un minutito. ¿Querés apagar la cámara por las dudas, a ver si funciona mejor? Dale, a ver. Pará, si me voy a probar de cambiar la conexión. Ahí se va a cortar un poquito y vuelvo. Bueno. Bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se te escucha. Ahí va. Bueno. Seguimos. Y después tenemos un... Bueno, tenemos eso del monitoreo de largo plazo y después tenemos un monitoreo anual donde se hace un scoring que es muy importante no solo para el proyecto de carbono en sí y saber si hay que hacer ajustes en las decisiones de manejo, sino más que nada para el productor y una información muy valiosa para su toma de decisiones donde se monitorea no solo la parte ambiental sino también resultados productivos y que todo ese combo puede ir de la mano para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Así que... Y después, bueno, cada cinco años o cuatro, dependiendo de la zona, se hace el remuestreo en los mismos sitios georreferenciados para poder tener el delta, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando en todo un desarrollo para que la información sea digitalizada desde la fuente, es decir, todos nuestros técnicos van a ir a campo con una app donde toda la información se va a subir directamente a la nube desde ahí con todo un proceso de trazabilidad para poder asegurar que el proceso se cumplió tal cual fue establecido desde los sitios que se definieron a partir del diseño del muestreo hasta toda la información que se relevó en el lugar como pueden ver acá las distintas fotos de cada sitio donde se hacen los muestreos y todo esto le da una robustez a la información que ante cualquier claim uno puede tener una integralidad en toda la información de todo lo que sucedió en ese predio que es donde queremos estar y donde nos queremos posicionar respecto al mercado. Así que, bueno, al mismo tiempo estamos como ya estamos generando una gran base de datos estamos trabajando en el desarrollo de distintas herramientas trabajamos con el CONICET para armar una herramienta de estratificación para los que son más técnicos de carbón en suelo es decir, cómo armar ese plan de muestreo de la manera que sea que podamos reducir fuertemente la variabilidad de los datos como les dije antes estamos trabajando en toda la toma de datos a campo digitalizada y trazable desde la fuente tenemos también un equipo trabajando en la calibración de modelos trabajando con distintos modelos para distintas áreas ecológicas que nos van a permitir generar créditos entremedio de ese periodo de medición y remedición y después también estamos empezando a explorar los mapas de carbono a partir del uso de imágenes satelitales como mostraba Giselle recién así que bueno hoy bajando un poco al terreno tenemos tres programas ya funcionando tenemos dos programas que son a través de donde la parte de carbono es verificada con el proceso de Berra que entiendo ya todos conocen y después tenemos un programa donde tenemos todo un esquema de certificación propia mucho más económico y menos burocrático digamos de lo que es Berra que también lo estamos trabajando y así que ahora voy a ir a entrar un poquito más de detalle en cada uno de ellos el primero es Sara que lo estamos haciendo es un programa regional que ya está publicado en Berra medio millón de hectáreas la metodología es la BM42 que es medición a campo y modelos y básicamente estamos buscando campos que adopten o hayan adoptado pastoreo planificado en los últimos cinco años el proyecto ya está publicado y estamos empezando a firmar los primeros contratos en todos estos países estimamos la validación para 2023 y los primeros créditos para los productores que puedan hacer un retroactivo para el primer Q del 2024 esto lo estamos trabajando con una gente que ya desarrollaron todo un proyecto ante Berra con esta metodología lo buscamos a propósito es decir no cualquier no es tan fácil cada metodología tiene sus vueltas y tener expertise en eso es bastante importante para poder avanzar rápido nosotros estamos haciendo una réplica de un proyecto que ya se hizo y bueno eso nos permite movernos bastante rápido con Berra así que estamos en la firma ya de los primeros contratos ahora en noviembre y eso a través de los modelos tener los primeros créditos para el primer quarter del 2024 en Paraguay en Argentina estamos trabajando a través de OIS21 y tenemos socios en Chile y en Paraguay así que también acompañan con toda la parte de como dije antes la parte del acompañamiento y la asistencia técnica para lograr que ese carbono se pueda efectivamente capturar y todo el proceso de monitoreo que describí antes Pablo perdón menos de cinco minutos ok perfecto tenemos un proyecto para Patagonia de dos millones de hectáreas también con Berra con la metodología BM26 esto tiene una restricción de que tienen que ser zonas áridas o semi áridas por la metodología también es con medición y modelo el mismo proceso que expliqué antes en cuanto al monitoreo este es un proyecto que cubre hasta 15 dólares por hectárea en infraestructura para los productores y ya hay tres productores que están recibiendo los pagos este mes que tienen contrato firmado y acaban de pasar la validación de Berra así que ya tenemos se van a desembolsar un promedio de 100.000 dólares por productor para que puedan mejorar mejorar la infraestructura tanto de alambres y de agua y estamos en el proceso de expansión de esto y buscamos el primer millón de hectáreas a mitad del año de acá a mitad del año que viene también estamos firmando contratos a partir de ahora de la próxima semana así que esto también ya está sucediendo y creemos que esto va a ser bastante revolucionario para la región y por último tenemos el proyecto de nuestra certificación propia que estamos trabajando ahí con Rigen para que nuestros créditos queden en el registro de ellos así que trabajándolo ahí en conjunto es un protocolo que hicimos propio que está basado en medición y solo es medición digamos no tiene un esquema de modelos aunque estamos viendo de incorporar algo de eso y hicimos unas ventas de prefinanciamiento tanto a Naranja como a Galicia entiendo que fueron las primeras ventas de ganadería regenerativa del país y ya tenemos cuatro productores a los cuales les hemos financiado todos sus costos de asistencia técnica y monitoreo así que fue un hito esto para nosotros y y bueno tenemos un gran volumen de créditos de algunos campos patagónicos a verificar para marzo 2023 y bueno esto es lo más experimental porque estamos armando algo completamente nuevo pero que también le vemos mucho potencial viendo los cuellos de botellas que hay en Berra para el avance de los proyectos así que nada es como un bebé que lo vamos ahí nutriendo y que tenemos muchas expectativas de lo que pueda pasar en la medida que el mercado nos vaya validando y generando robustez en ese sentido así que nada como algunas conclusiones que me gustaría dejar los créditos del carbono son el resultado de un proceso de regeneración al menos para nosotros si no viene desde ahí no tiene sentido y buscamos trabajar con productores que se alineen con eso existen otros atributos de la regeneración que van a tener un mercado y nosotros estamos trabajando para también generar esas líneas de negocio es decir mañana la huella hídrica puede valer tanto más que el carbono así que estamos desarrollando eso también después de toda nuestra experiencia vemos que si no hay datos de campo que sean realmente buenos todo lo que se puede hacer a nivel tecnología es irrelevante la medición a campo va por delante de todo lo otro la tecnología después si puede servir para escalar y estamos trabajando en ello pero no se puede poner el carro delante del caballo y afortunadamente podemos decir ya existen los programas ya existe la posibilidad de sumarse a esto y bueno estamos trabajando para para los productores y para que esto tenga sentido desde el lugar del productor y por eso tenemos distintos programas para ir ajustando a la realidad de lo que el productor necesita tanto desde los compromisos comerciales en el tiempo y las posibilidades de de prefinanciamiento así que bueno lo dejo por acá y bueno bienvenidas las dudas gracias muchísimas gracias Pablo muy claro le vamos dando lugar a a Fernando así vamos cerrando después del bloque de de panel de exposiciones para pasar al intercambio bueno buenas tardes se escucha bien Fer ahí sí perfecto y se ve perfecto también bueno gracias bueno yo soy Fernando García Llorente soy gerente general de Santa María del recuerdo y el desafío que tengo después de de lo que presentaron Giselle y Pablo es es como el aterrizaje de todo esto a la realidad de un de un productor con el caso específico que venimos recorriendo con Santa María del recuerdo para darles una idea somos una empresa familiar en la cuenca del salado son 1800 hectáreas en saladillo que hacen ciclo completo y después casi llegamos a 3300 con campos alquilados acá entre Tapalqué Madariaga y demás tratamos de tener siempre en el eje eso de una empresa agropecuaria moderna que no solamente hace ganadería agricultura sino que también empezamos a a ver que en el futuro vamos a tener que vender servicios ecosistémicos y ahí es donde ponemos que somos una empresa agropecuaria que crece hacia ese lado y tratando como como un intentar ser una familia empresaria que tenga como motor como el triple impacto además de generar el beneficio económico también beneficio ambiental con el contacto de la naturaleza o la restauración de la naturaleza y el desarrollo de las personas por ese camino para darles una idea del organigrama somos 16 personas trabajando en toda la organización una empresa agropecuaria chica y estamos asistidos en estos dos componentes más ambientales por la universidad de azul en toda la parte que estamos implementando del silvopastoril y por fénix para el desarrollo de todo lo que es la ganadería regenerativa y el armado de los proyectos para la posible venta de créditos de carbono o servicios ecosistémicos en general como decía Pablo recién para contarles un poco nuestro camino en este en este mundo en realidad en 2017 arranca nuestro nuestro primer choque con lo ambiental cuando CREA junto con IPCBA propusieron algunos campos para que se pueda medir la huella de carbono nosotros nos anotamos en ese proyecto y recuerdo que el resultado que nos dio esto además del impacto de que el 80% de nuestras emisiones venían de las cabezas de ganado y había un montón de planillas que habíamos llenado que de alguna manera no tenían tanto peso es que emitíamos dos toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año entonces en 2018 sin tener mucha idea que significaba todo esto y en realidad más como una especie de decisión familiar y empresarial de decir bueno el mundo va hacia allá tenemos que empezar a tener cuidado con esto entonces decidimos producir carne carbono neutro y meternos en este mundo diciendo bueno ya conocemos el costado de nuestras emisiones es el costado como que nos da mala prensa a nivel del mundo tenemos que empezar a trabajar en el otro costado porque sabemos que tenemos posibilidad de secuestrar más carbono del que emitimos y entonces arrancamos ese camino y en 2019 activamos estos dos bloques que para nosotros fueron como el camino que estamos recorriendo en materia de la carbono neutralidad por un lado a lo primero que caes es a a lo forestal cuando te dicen de mitigar tu huella de carbono vamos por lo forestal hacer forestación en la cuenca del salado era una cosa rarísima nosotros empezamos con un módulo de silopastoril de 4 hectáreas para neutralizar nuestra huella solamente con árboles y con álamos y sauces y en esa densidad teníamos que hacer 150 hectáreas de silopastoril así que nos quedaba un largo camino por recorrer y venimos armando ese bloquecito de a 5 o 10 hectáreas por año que en realidad sigue su curso y en la segunda pata descubrimos que también podíamos secuestrar carbono con los pastizales creo que ahí si es bastante común en la cuenca del salado el 70% de nuestra superficie era campo natural o sea pastizales naturales quizá pasturas degradadas del plan Balcarce pero naturalizadas hace 40 años y ahí teníamos la posibilidad de con manejo regenerativo explorar la posibilidad de secuestrar carbono con pasturas y ahí es donde un equipo de OVIS 21 primero y después este equipo de Fénix que cumple la misma función es como que nos acompaña en el manejo y en el monitoreo de toda la parte de armado de la ganadería regenerativa la principal sorpresa que es la que yo quiero contarles hoy es que este camino de la cuestión ambiental para nosotros era como anticiparnos a un problema que venía mucho más lejos y que por ahí puede ser una oportunidad de negocio pero posiblemente también podía ser una traba que es tenemos que hacer demostrar que nuestra carne es carbono neutral para poder seguírsela vendiendo a los mercados lo sorprendente de los primeros años es que el cambio de manejo en pos de la regeneración generó una respuesta en la productividad primaria o sea en el campo para nosotros siempre la planificación se hacía la planificación ganadera al menos según cómo teníamos que comer las pasturas cómo teníamos que comer los verdeos y cuando no quedaba no quedaba pasto iban de acopio a los campos naturales poner a los campos naturales en igualdad de manejo y entender la lógica de cómo cómo los hace cómo los hace producir más nos empujó ese 70% de la superficie a un nivel que es como que tuvimos una respuesta en la receptividad primaria que para nosotros fue lo primero que empezamos a compartir como miembros crea de decir che este manejo además de apostar a un negocio futuro nos está dando una respuesta económica hoy en el 2021 no solamente teníamos esas respuestas concretas sino que nosotros tenemos vínculo con extranjeros que vienen muchas veces a visitarnos en el campo y empezamos a tener vínculo directo con personas que por responsabilidad social europeos mayormente compraban crédito de carbono y cuando vos le decís que estás en este camino y te dicen cuando tengas cualquier papelito que me puedas decir que es una venta de carbono yo te lo compro no porque no son empresas que listan en bolsa ni nada sino porque lo hacen como responsabilidad social empresaria y vos como parte de su cadena de producción les genera como un cuento todavía mucho más atractivo para ellos entonces el año pasado nos encontramos con candidatos concretos que nos decían yo quiero tu carbono y nosotros en este camino decían bueno lo estoy intentando generar pero todavía no tengo nada y este año volvimos a habíamos hecho una línea de base en 2019 que tuvimos que modificarla con esto de que también los protocolos cambian y arrancamos una línea de base con el protocolo del EOB del Instituto Sabori que nos permitía abarcar superficie ganadera y agrícola bajo ese protocolo y el protocolo que explicó Giselle del Carbon Plus para la capa de pastizales naturales de Santa María del Recuerdo que son casi 900 y pico de hectáreas y junto a esa línea de base donde ya estamos como midiendo en serio y tratando de empezar a generar estos créditos también empezaron a venir fuentes de financiamiento que en años como este que todos los que tengo acá todos empresarios entendemos lo que son las tasas de interés solamente el hecho de estar en un camino de regeneración tratando de detectar los primeros resultados y contando como el manejo que estamos haciendo para eso nos permitió tener tasas de financiamiento re interesantes que son las que también vamos a compartir pero bueno para hacer un poco de lupa en esto lo primero es la respuesta productiva y ahí arranco este del 2019 al 2022 que nos pasó en este momento lo primero fue que pudimos empezar a a sacarnos las dependencias de los verdeos de verano nosotros por el estilo de producción y la carga necesitábamos meter maíces en el verano para sostener la carga y esos maíces ya en el primer año que yo siempre lo cuento como la sorpresa esos maíces los terminamos cosechando porque el campo natural genera el pasto suficiente para no tener que comerte ese maíz entonces ya lo que antes eran verdeos de verano hoy son superficie de maíz agrícola convencional que es parte del pequeño movimiento que hizo la mejora del campo natural el segundo punto es que nosotros veníamos viendo y en esto de los problemas que teníamos cuando nos planteamos hacer carne carbono neutro es nosotros estamos suscriptos al tablero forrajero de CREA y entonces lo que veíamos también en todo este proceso que queríamos de aumento de carga y ese tipo de cosas es que nuestro campo natural de a poquito se venía degradando muy poquito pero entendíamos que esa tendencia en el tiempo era insostenible y lo que logramos ahora fue ese quiebre y ese cambio de tendencia para que los campos naturales en lugar de estarse degradando hoy los campos naturales cada año que pasa responden un poquito mejor y por último también podemos ver que hay un mayor índice de un incremento en el índice de salud del ecosistema el índice de salud del ecosistema algo contaron también los chicos pero es un monitoreo sobre 15 indicadores que se hace también georreferenciado pero subjetivo y que lo aprende uno como productor y es una manera por lo menos metodológica parecido a la condición corporal de la hacienda pero hablando de el estado de salud de los pastizales con los grupos funcionales de verano de invierno de leguminosas los microorganismos una serie de indicadores que te van dando un puntaje que puede ir de menos 120 a más 120 y que uno entiende que a partir de 30 puntos en promedio del establecimiento los procesos ecosistémicos están funcionando correctamente entonces también en este camino no solamente estamos produciendo más no estamos degradando los campos naturales sino que también el índice de salud mejora eso se supone todavía no está aprobado pero es un indicador anticipado de que vamos a encontrar más carbono cuando volvamos pero bueno es subjetivo y va por otro lado como un monitoreo de corto plazo cuando hablamos del aumento de receptividad estas fueron las tasas de crecimiento de los últimos cuatro años de los cuales para los que no conocen acá la zona no el pasado pero los dos anteriores fueron de secas bastante bravas y esto es la tasa de crecimiento promedio del 2002 hasta el 2018 que teníamos en Santa María del Recuerdo cuando mirábamos esto nos dio que en general de punta a punta de julio a junio la capacidad forrajera fue 20% más el primer año y acá poníamos el de cada uno el año de menos 3% contra el promedio también nos sorprendió porque había sido una seca bastante brava y quedás muy cerquita del promedio después de haber aplicado este manejo entonces nosotros lo primero que para nosotros fue un gran descubrimiento indirecto porque nosotros el camino que recorrimos con lo ambiental fue en busca de la carbono neutralidad o de la posibilidad de vender carbono es el campo natural nos está generando más recursos y por eso siempre le pongo atrás el maíz porque para mí es un buen indicador decir yo ya no dependo del maíz en el verano porque generalmente crece un 20% más el pico se explica más por el pico de crecimiento primavera verano que en el otoño y el invierno que son tasas de crecimiento más parecidas al promedio al menos pero bueno esto para nosotros fue la primera respuesta que es el aumento de receptividad después cuando uno piensa en la tendencia al campo natural nosotros dividimos el campo natural de loma que es con mucha base de festuca y el campo natural de bajo y como ven hasta el 2018 la pendiente lineal era con signo negativo muy chiquito pero negativo nos preocupaba porque decíamos esto además lo tenemos que sostener aumentando la carga y va a ser difícil y cuando empezamos a aplicar manejo holístico ese mismo lineal cambió su pendiente como que el campo natural está respondiendo y no necesariamente en años que fueron espectaculares desde el punto de vista climático pero nos sorprendió quizás no es concluyente a nivel estadístico pero a nosotros si nos cambió la ecuación y lo que les contaba el índice perdón tenían 5 minutos bárbaro lo que les contaba también el índice de salud del ecosistema se mide ese puntaje que te da entre menos 120 más 120 el primer año que lo hicimos nos dio 19 lo otro la barra que ven es en todos esos puntos al inicio del otoño medís el stock de pasto porque en teoría si esto lograste la regeneración vos en primavera verano te va a sobrar pasto para encarar el otoño invierno más allá que después crece y cuando vemos la evolución no solamente fue creciendo el índice de salud del ecosistema sino que la foto al inicio de cada otoño también mejoraba el stock de pasto esto en Santa María el recuerdo que era un campo que ya veníamos desarrollado y que tiene muchísima carga desde el vamos no era tan significativo cuando lo hacés en campos alquilados que eran puro campo natural esta curva es todavía más importante pero bueno como esto para cerrar como la primer respuesta en el camino de buscar la venta de carbono hay primero una respuesta productiva interesante que creo que también es la que contaban Giselle y Pablo que es la permanencia en decir esto además hace bien y lo podemos sostener porque productivamente nos va a ir mejor desde el punto de vista de que hicimos en esto de ir hacia la regeneración bueno la parte ganadera fue planificar y aplicar manejo elítico que para hacerlo bien básico y resumido fue juntar rodeos y alargar los descansos o sea que las vueltas tengan más días de descanso para recuperar los campos naturales después empezamos a afinar algunas cosas que en esto de que te empezás a entusiasmar en este mundo y es antes de las promociones de regra las hacíamos totalmente con glifosato y fertilizante hoy las combinamos o sea algunas hacemos a diente otras siguen igual usando agroquímicos las pasturas pasamos de tener pasturas que eran de festuca y trevo blanco porque las sabíamos comer perfecto o sea pasturas multiespecie que imiten mucho más a cómo se comportan los campos naturales pero con una especie de mayor valor y que también generen otro tipo de riqueza de especies entramos también en la agricultura siempre verde en vez de los barbechos largos ahora es todo con cultivo de cobertura y esa superficie agrícola también empezaba a rotarla con seis años agrícolas y cuatro años de pasturas para también mejorar el carbono desde ese lado cuando hablaba de posibilidades de venta de carbono esto de empresarios europeos nosotros vendemos la carne a través de Urien Loza a Novillo Hilton a Europa y muchos de ellos vienen a ver cómo se produce en La Pampa muchos empresarios europeos compran carbono por responsabilidad social empresaria y el argentino que haga esto y que se lo pueda demostrar tiene en esto del over the counter sin pensar en un mercado oficial sino que en un vínculo entre privados la posibilidad de venderle esos créditos directamente al empresario interesado después la parte de empresas de insumos del agro muchas empresas de insumos están dando cuenta de que hay un atractivo en esto de convertirnos también en vendedores de servicios ecosistémicos y están armando programas de distinto tipo para de alguna manera generar esa oferta de servicios ecosistémicos que tiene el productor a mano como están uniendo productores para lograrlo y después también fondos de inversión ya más especulativos que en realidad entienden que hoy el crédito de carbono y la solución basada en la naturaleza tienen un valor de mercado bajo comparado con lo que va a ser en algún momento entonces también empiezan a llegar este tipo de posibles vendedores por último para para ir a lo que es financiamiento verde o que yo lo llamo así que también es fue como la segunda capa de beneficio que tuvo esto estas empresas de agroquímicos por lo menos yo que conozco una particularmente financia las mediciones y la asistencia técnica de 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 las mediciones de carbono esto que nosotros lo hicimos cuando lo empezamos con costo de la misma empresa no es un costo alto porque a nosotros nos cuesta para en el proyecto de cinco años veinticinco mil dólares oficiales para hacerse una idea de magnitudes para un campo de mil ochocientas hectáreas hay empresas que eso mismo te lo financian a cambio de un porcentaje de la cosecha de carbono entonces hoy lo que nosotros encaramos con con presupuesto auténtico ya tiene como decía Pablo recién también muchas empresas que financian a cambio de ese carbono la medición y el acompañamiento técnico de 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 todo ese proceso también no deja de ser un beneficio para nosotros que todos queremos medir y de repente en realidad lo que nos cuesta es asignarle un presupuesto a algo que todavía lo vemos como que está medio lejos ¿no? en segundo lugar gracias a la ganadería regenerativa y a este manejo fondos como sumatoria nos dio dos préstamos este año uno al 39% y otro al 56% ahora el 56% desde el último mes que comparado con las tasas del 100% que tenés en el Banco Galicia es significativamente menor y solamente por estar haciendo ganadería regenerativa entonces también empezamos a tener un beneficio de de tasa diferencial por este manejo que que no deja de ser un beneficio adicional mientras esperamos que el carbono venga y por último también la banca ética latinoamericana que estuvo presente también en en el congreso CREA ellos armaron un proyecto para ganadería regenerativa un producto que en realidad financia en al 6% anual en kilos de novillo en el índice de novillo del mercado lineal ahora del mercado agroganadero pero también préstamos pensados en moneda novillo para productores que hagan ganadería regenerativa que esto también empiezan a hacer beneficios para nosotros por último para cerrar resultados esperados nosotros creíamos que íbamos a tener un resultado en poder comercializar carne carbono neutro les tendría que decir que desde ese punto es el punto en el que más trabados estamos o sea no vemos que en el corto plazo tengamos gente que esté dispuesta a pagar de más por la ganadería que hacemos nosotros o sea el novillo que entregamos nosotros con todo este tipo de manejo vale lo mismo que el novillo del vecino del frente quizá por la matriz de carne que tiene Argentina pero digo el beneficio comercial hoy que fue nuestro impulso para decir tenemos que ir hacia allá quizá nos sirva desde el marketing pero no desde el beneficio económico de tener un diferencial por venderlo al menos hasta ahora el que si vemos cada vez más cerca que creíamos que era algo que era mucho más lejano mucho más menos menos tangible es la parte de servicios ecosistémicos o sea poder empezar a medir y apenas podemos empezar a demostrar resultados hay un montón de gente esperando ese tipo de créditos de carbono y yo creo que eso lo tenemos a la vuelta de la esquina y es lo que me parece que es más interesante de lo que estamos haciendo y el tercero que también sirvió para nosotros es la parte social el hablarle de lo ambiental también unió a miembros de la familia que por ahí no les interesa la producción agropecuaria pero si les interesa la naturaleza y lo natural y después también en esto de el arraigo con la gente de la misma que trabaja en el lugar y después con el vínculo con el pueblo hay muchas veces que vienen en esto de ser un puente de la sociedad nosotros armamos estas jornadas abiertas con productores y estudiantes pero es casi que porque nos piden venir entonces hay una posibilidad y hay algo también que es un beneficio que como sector lo tenemos que capitalizar que es el ambiente acerca mucho el campo y la ciudad por supuesto en lo personal esto también implica trabajo compartido con mis hijos a los que siempre digo que estoy generando ecologistas peligrosos para el futuro porque va Juana mi hija te va diciendo donde ve algún barbecho dice suelo muerto suelo vivo suelo muerto entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo pero tiene la parte linda de poder compartir el trabajo y que lo entiendan porque estás hablando de procesos que son mucho más fáciles desde la naturaleza y después esto de generar la cultura ambiental que digo nosotros no solamente estamos produciendo alimentos sino que tenemos con esto la posibilidad de contribuir al cambio climático y para mí eso tiene un atractivo enorme así que nada muchas gracias y quedamos para las preguntas bueno muchísimas gracias Fer muy bueno abrimos el espacio de preguntas Pablo vamos a achicarlo un poquito así nos ajustamos un poco a los tiempos que venimos bastante mal bueno Fer voy a ser rápido mucho lo fue contestando Giselle así que lo fueron contestando Giselle por el chat así que lo que voy a hacer es levantarlo y si tengo algunas pendientes alguna cuestión Giselle arrancó diciendo que el mercado voluntario estaba en 13 dólares y también hay otros valores está entre 15 y 25 lo aclaraba por el chat y cuando se habló sobre la línea de base consultaron cuánto atrás se puede ir con esa línea de base y Giselle explicaba que con la metodología de Regen con imágenes satelitales la limitante está en los satélites de Sentinel-2 que tiene imágenes desde el 2017 así que ese sería lo máximo que uno puede ir para atrás y validado obviamente no solamente con las imágenes sino también tener los datos de campo o sea las mediciones de campo georreferenciadas de esas fechas que sería lo máximo es decir si yo tengo datos 2019 georreferenciados buenísimo puedo tener imágenes si tengo más allá referenciados más atrás solamente voy a tener imágenes a partir de 2017 muy interesante me pareció lo del tema de costos y vi que muchos abrieron el calculador que puso Giselle con saber cuántos el n de muestras es necesario y yo estuve jugando un poco con esos números y a mí juéguenlo fíjense cuántos n de muestras se necesita a mí me da que con una incertidumbre media perdón media y baja o media incertidumbre y alta exactitud el costo por hectárea de mediciones de lo que es la cantidad de muestras está entre 2 y 7 dólares ¿sí? de media o alta considerando la mínima cantidad y la máxima cantidad si en esas mediciones yo estoy teniendo entre 0,7 y 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente capturadas ¿sí? claramente supero el costo de lo que es el monitoreo ¿sí? altamente el único lugarcito un poco débil es si yo estoy secuestrando menos o cerca de media tonelada de dióxido de carbono equivalente que es muy poquito en esa situación si estoy casi a valor de costo es decir estoy casi topándome con el valor de lo que vale el muestreo más los servicios y demás o sea tendría que estar garantizando más de una tonelada y media de dióxido de carbono equivalente o lo que serían 0,5 toneladas de carbono de carbono total ¿sí? carbono molécula pero bueno es un jueguito que fui haciendo mientras teníamos el intercambio con el tema de los costos Pablo una aclaración la calculadora no es lineal o sea que a medida que yo aumento el área tengo menor densidad de muestras que necesito entonces para que sepan que en áreas más grandes el costo se me diluye más y esto es así porque estamos calibrando satélites entonces como la variabilidad es finita de los números digamos los valores y las relaciones entre todas las variables que necesito para calibrar el satélite no es que necesito infinitamente mayor cantidad de muestras eso se me va se me va achatando buenísimo los números yo lo hacía con 150 hectáreas que es un valor bastante normal para Pampa por ahí más para Nea bueno nosotros estábamos estábamos en general usando campos de 200 hectáreas para arriba porque estamos calibrando esta calculadora con áreas de 200 hectáreas para arriba para 150 seguramente te dio un valor muy alto entre 25 y 70 números entre 25 y 70 pasa que es muy variable 25 muestras se puede pagar pero lo que quiero decir es que para lo que es un campo normal por ahí de 500 hectáreas o 1000 hectáreas de campo ganadero es mucho menos el costo así que más todavía mejor todavía como ejemplo si sirve nosotros para las 900 hectáreas de Santa María del Recuerdo fueron 75 puntos de muestreo buenísimo no le cuenten a Giselle porque me tiré un poco mal no fui al óptimo pero bueno excelente para ir también redondeando hablaban algo de si solo se hacen líneas de base o se hacen proyectos sobre campos naturales Giselle respondía que en el proyecto de Carbon Plus Carbon Plus si es solo campos naturales pero que hay otros proyectos y otras metodologías para por ejemplo incluir bañados humedales etcétera pero no sería dentro por ahí de lo que veníamos viendo que es más enfocado a campos naturales Giselle compartió un montón de información de links y demás como veníamos hablando y si lo que voy a dejar abierto que es algo que me parece súper interesante y que lo cuenten de ustedes de primera mano es qué campos hoy ya tienen datos de monitoreo y que sean carbono neutro o más que estén secuestrando y ahí lo dejo tanto Pablo Fernando quien quiera aportar un poco de esa parte nosotros tenemos bueno hace un tiempo ya salió creo que estaba acá en el chat Santiago Angelillo en Corrientes ahí se hizo una medición con el INTA de Corrientes que dio una tasa de captura que daba casi 7 toneladas de dióxido equivalente por hectárea por año y después nosotros hicimos un trabajo en Patagonia para este proyecto patagónico en el que estamos analizamos 5 campos que llevaban años de manejo con un muestreo comparable contra los vecinos que seguían haciendo el mismo manejo pastoreo continuo tradicional patagónico en los 5 campos tuvimos diferencias en el stock de carbono y eran campos de distintas zonas con tasas que van de 0.75 hasta 5 toneladas de dióxido porque eran distinto nivel de humedad en distintas zonas y distintos niveles de apotregamiento en los campos pero entre 0.75 y 5 campos patagónicos así que eso es un poco la información que tenemos medida por nosotros buenísimo Pablo estamos con las preguntas si quieren seguir adelante bueno gracias Pablo bueno le damos pie ahora a Eco Securities si están por ahí los chicos así comenzamos con la segunda parte del del seminario acá estamos ah bueno bueno cuando quieras Francisco comparto pantalla entonces o creo que Sebastián vos compartir pantalla como prefieras puedo hacerlo sin problema si ahí lo ven si no si perfecto fantástico bueno muy bien empezamos entonces muy buenas tardes a todos gracias por por el interés gracias a la gente de CREA por la invitación por la participación y por el interés en este tema este la idea de esto está bueno que se genere este tipo de de encuentros y de eventos para generar un poquito debate y generar aclarar algunas dudas y conocer distintas alternativas que tengan que ver con la implementación de proyectos que no solo permitan mejorar productividad sino que también contribuyan a lo que es este la mitigación del cambio climático problemática que eh a pesar del contexto mundial enrarecido y en un escenario de guerra aún así el tema del cambio climático sigue estando me atrevo a decir entre los tres principales temas de la agenda internacional con lo cual es importante que podamos empezar a a plantear algunas este soluciones como lo que es este los mercados de carbono como no la solución pero sí una ayuda importante a la contribución a a mitigación del cambio climático la idea que tenemos hoy si nosotros lo que queríamos presentar es muy brevemente si muy brevemente eh es básicamente quiénes somos si qué hacemos este muy muy cortito de qué manera trabajamos cómo planteamos eh y promovemos el desarrollo de proyectos que tengan que ver con soluciones basadas en naturaleza si en en el caso particular hoy el tema de proyectos de 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 captura de carbono en suelos presentarles también eh el programa que estamos llevando adelante y que presentamos formalmente inauguramos formalmente hace ya dos meses en Paraguay y que que la idea es poder replicarlo con fuerza en Argentina si que es un programa carbono rural si un programa regional de de ecosecurities meternos en algún aspecto técnico si que me acompaña Sebastián Evangeli este especialista en suelos parte de nuestro de nuestro equipo técnico eh la idea es meter un poquito más rascar un poquito más la olla y y meternos más en lo que es el aspecto técnico metodológico del estándar sobre el cual trabajamos que es Berra si y por qué no atrevernos a hacer alguna cuenta teórica para tener una dimensión de lo que puede llegar a implicar este la implementación de un proyecto de este tipo en un estándar como Berra ¿no? esto es siempre la pregunta que que surge la primera de todas es ok Francisco y yo ¿cuánto voy a ganar con esto? ¿qué beneficio me va a traer esto? está buenísimo el cambio climático pero en definitiva ¿cuánto voy a ganar? bueno atrevernos a hacer un poquito esa cuenta ¿no? con parámetros muy teóricos por supuesto porque depende va a depender de la particularidad de cada caso ¿sí? pero tomando parámetros teóricos para tomar una dimensión sería bueno este hacer esa esa cuentita y por último si queda tiempo algo Giselle ya comentó al principio de todo de este webinar algunos aspectos de mercado ¿sí? de mercado de carbono como está hoy recién se habló algo de precios también Giselle comentó un poco la tendencia que está en alza etcétera pero bueno si queda tiempo para eso lo 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 profundizamos ¿sí? o por ahí después en el espacio de preguntas que puede llegar a ver también lo podemos reforzar ¿quiénes somos? con esto voy muy rápido si la idea no es profundizar mucho acá EcoSecurity es una compañía que tiene ya 25 años de trayectoria en lo que es la promoción desarrollo y comercialización de créditos de carbono ¿sí? ha trabajado mucho en su momento con lo que era el mecanismo de desarrollo limpio en el protocolo de Kioto quizás uno se acuerde de esa época hoy en día está enfocado en distintos tipos de proyectos más enfocados en estándares voluntarios principalmente en Berra pero en Gold Standard también y estamos desarrollando proyectos básicamente en casi todas las regiones del mundo teniendo Latinoamérica como una región clave estratégica por el potencial que representa de generación de proyectos de calidad que puedan crear grandes volúmenes de crédito de carbono ¿sí? ¿cómo está enfocado Xavi? las había dicho recién ¿quiénes somos? y el siguiente punto es ¿cómo trabajamos? ¿qué esquema proponemos? Ecosicutis hoy plantea un enfoque de promoción de proyectos que planteen justamente las soluciones basadas en la naturaleza ¿sí? el concepto de lo que significa este tipo de proyectos ya lo conocemos todos en particular hoy nos interesa los proyectos de este rubro que tengan que ver con la captura del carbono en suelo ¿sí? y para eso es que queremos mostrarle lo que significa este programa de carbono rural que implementamos y estamos implementando en Paraguay ya con fuerza y lo que queremos hacer en Argentina en el cortísimo plazo ¿sí? entonces ¿de qué manera nosotros promovemos el desarrollo de este tipo de proyectos? bueno acá hay una particularidad Giselle también la comentó al principio recién lo comentaron en la última chamba la dificultad que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto que certifique y emita bonos de carbono ¿sí? dentro de cualquier estándar por lo menos de los más reconocidos siempre sabemos y siempre es fácil que certificar un proyecto de carbono no es algo fácil es un proceso bastante tedioso bastante en algunos casos burocrático costoso ¿sí? y que lleva su tiempo su buen tiempo ahora vamos a ver este un poco cuánto tarda ese proceso mínimamente ¿no? muy teóricamente porque también depende de las características del proyecto de los tiempos que se tomen las variadoras las verificadoras para poder atender a ese proyecto y las preguntas u objeciones u observaciones que se puedan llegar a hacer al mismo pero es un proyecto que nosotros sabemos que es bastante complejo y complicado ¿sí? entonces ¿cómo nosotros mitigamos esto? nosotros partimos de la base que sabemos que esto es algo complejo ¿sí? sabemos que sobre todo este tipo de proyectos de captura de carbono de suelo son proyectos relativamente nuevos entonces está todo el mundo mirando de reojo como decir ¿esto será cierto? ¿no será cierto? si el otro día habíamos hecho un evento en la sociedad rural en Paraguay y un productor nos decía pero Francisco pero esto es medio verso ¿no? ¿cómo hacemos para mitigar eso? ¿no? ¿cómo hacemos para decir no mira esto es algo real se puede hacer no es fácil es costoso y no es de corto plazo sino más bien es algo de largo plazo entonces el proyecto es costoso hay como un cierto resquemor de bueno si lo hace el otro primero y si le va bien lo hago yo proyectos registrados de este tipo en el mundo creo que hay uno solo que está en pedido de registro dos creo que están en proceso de validación y hay otros tres o cuatro que han utilizado metodologías un poco más antiguas dentro de Berra que ya han sido registradas pero insisto utilizando metodologías más más antiguas entonces es difícil convencer a un productor de que esto puede llegar a ser algo atractivo ¿no? y agregado a eso este tema de que los buenos de carbono en su momento eran un boom estamos hablando año pre-finalización del protocolo de Kioto el 31 de diciembre de 2012 donde coloqué en ese momento el mecanismo de desarrollo limpio que era el mecanismo de crédito de carbono más utilizado a nivel mundial bueno ese mercado se cayó por un montón de factores pero cuando se cayó ese mercado medio que el tema de carbono me decía y al final esto era una burbuja y explotó y cayó bueno hoy en día gracias a Dios hay mucho más conciencia a nivel global sobre la problemática del calentamiento global lo que implica el cambio climático y las acciones que hay que llevar adelante para esto entonces el mercado está a mi juicio asentado sobre bases mucho más firmes más fuertes que lo que estaba antes teniendo una tendencia en alza que está buena que va a pasos cortos pero a mi juicio insisto mucho más firme entonces frente a este escenario como lo plantea Ecos Security para mitigar ese miedo y ese prejuicio y todo lo que hace es decirle al productor dice mira yo lo que quiero es que vos no erogues dinero para para entrar en un proceso de certificación de bono de carbono ¿cómo es esto? deja que yo te costeo y te financio todo el ciclo de carbono hasta lograr la emisión de los créditos y después cuando se genere la primera emisión de los créditos vos me devolvés una parte de eso ¿sí? ¿y qué pasa si no se generan? ¿por qué por H por B no se generan los créditos porque puede pasar o que se generen menos créditos de lo pensado o que me rechacen el proyecto o que no me lo validen ¿y quién paga toda esa parte? Ecos Security en ese caso se hace cargo de ese riesgo y asume ese riesgo justamente que es parte de su esquema de negocio ¿no? de su modelo de negocio Francisco ¿y ustedes qué se llevan a cambio? bueno me llevo cuando se emitan los créditos si es que se emiten me llevo un porcentaje de esos créditos ¿sí? obviamente nosotros acá invertimos tiempo, dinero y recursos a riesgo propio y por eso se pretende un retorno correspondiente a esa inversión pero les quería mostrar un poco la complejidad que presenta la generación de un crédito de carbono y nosotros justamente nos hacemos cargo de todo eso e incluso en algunos casos también solemos financiar la implementación de las acciones necesarias por parte del productor para llegar a lograr generar esos créditos de carbono hay algunas cuestiones que hay que implementar en los campos de manera tal de que esas prácticas se implementen en el campo y de ese modo lograr la generación de los créditos de carbono ahora muchas veces eso tiene un costo muchas veces no en todos los casos tiene un costo y muchas veces nosotros también financiamos esto entonces en resumen lo que pretendemos es que el productor no erogue dinero para poder certificar un crédito de carbono y el riesgo ese riesgo el ciclo de carbono lo asumimos después podemos si quieren preguntas y todo ahondar un poquito más en esto pero no me quiero detener demasiado en esto pero quiero dar tiempo a Sebastián para que se meta en la parte vale gracias Francisco porque estamos bastante mal con los tiempos chavoy chavoy gracias presentamos entonces este carbono rural carbono rural es un programa que para la región cono sur se presentó en Paraguay la idea con carbono rural es lograr 10 millones de toneladas de CO2 en los próximos tres años un objetivo bastante ambicioso en eso estamos lo hacemos a través de un socio estratégico en Paraguay con los chicos del suelo en Paraguay no sé si alguno lo conoce y la idea nuestra es replicar el mismo programa y la misma estrategia con un socio estratégico en Argentina con esto yo le cedo la aposta a Sebastián que se mete un poquito más en la parte técnica y metodológica de todo dale gracias Pancho te voy a robar el mando porque tengo algunas animaciones y si no te voy a estar pidiendo todo el tiempo que cambies de diapositiva ahí estamos ¿se ve? perfecto sí, perfecto buenísimo entonces les quería contar bueno voy a hablar un poco de suelo porque a esta altura creo que la gran diva de todo este seminario fue el suelo pero todavía no no nos metimos en aspectos técnicos así que pido disculpas voy a hablar un poquito de aspectos técnicos vinculados al secuestro de carbono de suelo y luego hablaré un poquito de la metodología de lo técnico de los proyectos que estamos buscando implementar bueno el suelo el nivel de carbono de suelo en función de es función de las entradas de carbono a los sistemas y de las salidas entonces la flecha verde de la figura de la izquierda busca representar las entradas de carbono en el sistema que están dadas por la como ustedes muy bien saben por la biomasa aérea sobre todo por la biomasa de raíces por la raíz o de posición por las deyecciones por el abono etcétera las salidas vienen por el lado de la descomposición de la materia orgánica la mineralización por la erosión también por la liquidación de carbono disuelto y entonces un poco la base de todos estos proyectos de los que estamos hablando tratan de que la flecha verde sea más grande que la roja o sea que las entradas de carbono al sistema sean mayores que la salida esto es lo elemental lo que necesitamos que pase para finalmente terminar comercializando un bono si no logramos que las entradas de carbono sean mayores a la salida no va a haber ningún proyecto que finalmente termine con un bono de carbono y como muestra la figura de la derecha a medida que vamos aumentando los impulsos de carbono a medida que vamos haciendo esa flecha verde y más grande el carbono del suelo va aumentando hasta llegar a un máximo hay una saturación que ocurre entre los 20 y los 100 años digamos los procesos del carbono del suelo son relativamente lentos y esa saturación va a depender de varias cosas pero principalmente la textura de suelo el contenido de arcilla y del limo va a ser el que dice cuál puede ser el máximo posible alcanzable de carbono en un suelo entonces cuando nosotros implementamos una práctica de manejo sostenible y a medida que el tiempo transcurre desde la implementación de esa práctica el stock de carbono va aumentando primero aumenta una tasa muy rápida o relativamente más rápida y como les comentaba alrededor del año 20 depende también del clima del suelo etcétera eso se va estabilizando entonces un poco la base del proyecto carbono rural es tratar de aprovechar el financiamiento que puede provenir de la venta de bonos de carbono para hacer una implementación de prácticas de manejo sostenible o sea aprovechamos el carbono que vamos a secuestrar y el dinero que puede provenir desde el secuestro de carbono para implementar prácticas que resulten en mayores niveles de carbono con un montón de co-beneficios de los cuales se vienen hablando y que también un poco voy a hablar yo lo primero que tenemos que establecer es la línea de base es decir desde qué desde dónde estamos partiendo y lamentablemente en este tipo de proyectos aquellos que vienen de una línea de base bastante buena o sea aquellos que ya tienen mucho carbono en el suelo acumulado porque vienen haciendo prácticas de manejo regenerativas o vienen implementando prácticas sostenibles van a tener que hacer más esfuerzos porque van a estar cerca de esa saturación que veíamos antes entonces este tipo de proyectos un poco terminan buscando implementar prácticas de manejo sostenible en lugares que vienen de una situación de relativa degradación buscando justamente que el financiamiento climático genere esta adicionalidad de la que veíamos hablando o sea genere el incremento de carbono en el suelo en lugares donde veníamos con un manejo relativamente no tan bueno entonces un poco de nuestro enfoque en este proyecto carbono rural que busca trabajar alrededor de o cruzando toda América Latina es adoptar prácticas adaptadas a cada región es decir nosotros no estamos proponiendo un set de prácticas específicas sino que estamos trabajando con distintos grupos de productores distintos grupos alrededor de un asesor por ejemplo donde ellos sugieren o nos muestran a partir de prácticas que ya vienen sosteniendo que la productividad va aumentando que esas prácticas han logrado resultados y en función de eso nosotros armamos programas buscando que esos beneficios que los productores están empezando a generar puedan escalar escalar en espacio y generar programas más importantes entonces tenemos proyectos que están en este momento empezando a implementarse en Paraguay como comentaba Pancho tenemos en el NEA también proyectos que están comenzando a implementarse en Uruguay en Colombia y cada uno de esos proyectos va a tener una serie de prácticas adaptadas a las regiones en función de preferentemente de bibliografía de publicaciones que estén en revistas con revistas un poco pares pero también aprovechando la experiencia de grupos de trabajo que ya están en cada uno de los lugares bueno entonces inicialmente se establece una línea de base que ya puede ser en estas figuras está representada por la línea celeste y fíjense que la situación actual puede ir variando puede haber casos en los que la línea de base esté estable puede ser que haya casos en los que el carbono en el suelo está aumentando casos en los que está bajando y los proyectos buscan certificar esta diferencia entre el carbono implementado por el proyecto y la línea de base entonces en función de cómo sea la línea de base cómo sean las prácticas que están implementando en cada lugar nosotros buscamos que el financiamiento proveniente de los bonos de carbono permita implementar prácticas sostenibles para mejorar la situación actual y nosotros estamos trabajando para carbono rural con el estándar de Berra este estándar es el principal estándar por lejos para las soluciones basadas en naturaleza es sin duda hasta ahora el gran jugador de este mercado de soluciones basadas en naturaleza y esto no es casual es el resultado de que las metodologías de Berra son robustas que tienen una auditoría externa y en un momento en el que el mercado está un poco revolucionado que está muy creciente nosotros apostamos a las metodologías de Berra porque eso nos va a permitir siguiendo estas metodologías y aprovechando los beneficios de las auditorías externas obtener créditos de la mayor calidad posible y asegurarnos poder vender esos créditos porque no solamente es importante secuestrar carbono y poder mostrar que secuestramos carbono sino comercializar esos créditos en un mercado que como veíamos en la figura anterior digamos desde la implementación de una práctica sostenible hay varios años para que el carbono de suelo se vaya secuestrando no es que vamos a adoptar una práctica y mañana vamos a tener todo el carbono en el suelo sino que son proyectos que están pensados a 20 años entonces en un mercado un poco revolucionado nosotros apostamos por lo que hasta ahora parece ser la metodología más robusta de hecho estamos usando la metodología BM22 de Berra que integra metodologías previas y que a la actualidad tiene alrededor de 35 proyectos que se están desarrollando con distintos grados de avance por el momento ninguno ha llegado a la etapa de emitir créditos pero creo que hay uno que está ahora bajo validación el primer proyecto que está bajo validación Sebastián estamos con poco tiempo si querés ir avanzando un poquito avanza un poquito más y vale bueno que es lo que nuestros proyectos si bien carbono rural está centrado en la ganadería nuestros proyectos lo que buscan es generar adicionalidad y en ese sentido lo que tratamos es buscar que la adopción de prácticas de manejo provenientes del financiamiento climático permita superar barreras de implementación y en ese sentido también está el potencial de desarrollar proyectos ganaderos nuestra empresa tiene un equipo técnico muy sólido en toda Latinoamérica y ha desarrollado distintos tipos de proyectos proyectos de red proyectos de reforestación y lo que tenemos que mostrar es justamente que existe una adicionalidad es decir que sin la implementación del proyecto los cambios de manejo sostenible no ocurrirían para el lado de la agricultura en Argentina la verdad es que todavía no hay proyectos que estén ocurriendo porque el productor argentino parte de una línea de base relativamente alta hace un manejo con sembrada directa utiliza en el mejor de los casos cultivos de servicio con lo cual hay que encontrarle la manera para superar esa adicionalidad pero sin duda en el futuro sería interesante implementar ese tipo de proyectos y a su vez nuestros proyectos buscan también ser certificados bajo el estándar CCB que es de carbono comunidades y biodiversidad tratando de que los beneficios de los proyectos no solamente se reduzcan a la mitigación del cambio climático sino que también busquen la adaptación al cambio climático un suelo con manejo sostenible es un suelo que retiene más agua que favorece la infiltración que tiene más biodiversidad a su vez la parte de comunidades es muy relevante para nosotros en todos los proyectos tratando de que esto genere mejores ingresos mejor trabajo rural bueno un poco para dar un poco de magnitud de cuánto carbono podemos estar secuestrando este es un trabajo de este año que salió en la revista Science y sin meterme demasiado les digo que hay desde ya que las prácticas en agricultura están mucho más estudiadas que las prácticas ganaderas y entonces en el caso de ganadería lo que vemos es que hay mucho menos trabajos y pocas revisiones bibliográficas esta es una que salió muy recientemente muy interesante en la revista Science y da en promedio 0,47 toneladas de carbono por hectárea año estos son de carbono no de CO2 ahora les muestro un poquito de unas estimaciones que estuvimos haciendo de nuestro programa entonces suponiendo que si era 0,47 el promedio de una serie de trabajos publicados nosotros suponemos un un escenario relativamente conservador por ejemplo de 0,3 toneladas por hectárea por año y fíjense que en los primeros 30 centímetros eso es lo que estaríamos ganando de carbono por año en un proyecto ganadero de mejora del manejo fíjense que en los primeros 30 centímetros de suelo que es la capa que más carbono contiene tenemos 54 toneladas de carbono por hectárea entonces fíjense lo estricto que vamos a tener que ser con el monitoreo y eso un poco se habló en la primera parte del workshop fíjense que si estamos tratando de detectar cambios de alrededor de 0,3 toneladas por hectárea por año y tenemos 54 toneladas de carbono en el suelo realmente tenemos que diseñar un esquema muy estricto de monitoreo reporte y verificación porque no solamente es cuestión de secuestrar el carbono en el suelo sino también de mostrarlo con rigurosidad con confianza de que los auditores y aquellos que vayan finalmente a comprar el crédito confíen que nosotros hicimos las cosas de la mejor manera y que estamos generando un crédito de muy buena calidad y que no haya dudas de que el carbono efectivamente está en el suelo sin meterme demasiado por cuestiones de tiempo nuestro esquema tiene algunas similitudes con los que se habló anteriormente planteamos primero un muestreo de línea de base donde hacemos una segmentación de las áreas del campo y fíjense que cada una de esas áreas es un área que tiene relativamente suelos parecidos relativamente productividad similar en cada una se hace un muestreo con una calculadora muy similar a la que se mostró anteriormente vamos al campo hacemos el muestreo y volvemos a los 3 a 5 años para hacer otro muestreo de suelo en el medio nuestra estimación o sea iremos haciendo ese tipo de estimaciones como muestreo de suelo cada 5 años aproximadamente o un poquito menos si fuese posible y en las fechas intermedias usamos modelos de simulación que a partir de clima, manejo y suelo permiten modelar el carbono y con eso vamos a ir completando los puntos que quedan entre muestreos en este caso nosotros optamos por también metodologías muy robustas muy probadas que están publicadas que fueron desarrolladas por centros de investigación durante mucho tiempo y que están publicadas en revistas científicas de primer nivel y son modelos bastante conocidos de carbono de suelo que si no estén en el tema seguramente los conocen como el ROG-CIN optamos por esa metodología entonces esto última diapositiva siendo demasiado volviendo de vuelta al escenario en el que teníamos 0,3 toneladas por hectárea por año secuestrada en nuestro campo a partir de la implementación de prácticas de manejo sustentables pasamos o sea 0,3 toneladas de carbono representan 1,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente que es la medida en la que se miden este tipo de cosas de todas las gas de efectos de madero se llevan a toneladas de CO2 equivalente lo cual si esto es por año lo llevamos a 20 años de proyecto y tendríamos 22 toneladas de CO2 secuestradas por hectárea esto representaría un paso de 1,5% de carbono en el suelo de contenido de carbono a 2,1 fíjense que es bastante pero es lograble si tenemos un manejo sostenible podemos lograr ese cambio en 20 años y eso resultaría en 22,2 créditos por hectárea al final del proyecto es decir en unos 20 años que es más o menos donde se estabilizaría el carbono de suelo entonces teníamos algunas diapositivas más pero por ahí conviene dejar acá para discutir un poco pero fíjense que los números de los que estamos hablando provienen de literatura científica la idea es que cada proyecto que generemos tenga varias etapas en las que evaluemos si la superficie del campo es elegible evaluemos cómo el cambio de manejo puede tratemos de cuantificar cómo el cambio de manejo va a afectar el carbono del suelo y en función de eso y haciendo este tipo de cálculos relativamente sencillos vamos a ver cuánto carbono podríamos estar secuestrando por unidad de superficie nada les iba a hablar un poco más de los co-beneficios y demás pero si les parece pasamos a la discusión Muchísimas gracias Sebastián Pablo ¿Tenés preguntas listadas para comenzar el intercambio? Me gustaría más que arrancar por la pregunta me gustaría arrancar por esto último que surgió de los números de carbono de cuánto puede haber un suelo y demás una de las preguntas que vienen dando vuelta por ahí es si es real o cómo es desde la mirada de cada uno de ustedes la carbono neutralidad en la ganadería o sea no cuántos secuestros no sé si es lograble ser carbono neutral en un sistema ganadero levante la mano de a poco y vamos ¿Qué pregunta? Sebastián ¿Querés empezar? Su mirada ¿no? O sea ya sea cualitativa o cuantitativa o una apreciación Sí yo creo que primero este tipo de proyectos no no piensan en la carbono neutralidad como tal sino en respecto a una línea de base calcular el diferencial de carbono equivalente que tendríamos y en función de eso calcular los créditos que tendríamos es un enfoque un poco distinto al que por ahí tiene el enfoque tradicional de carbono neutralidad desde el punto de vista de la carbono neutralidad creo que hay una discusión científica en este momento muy apasionante que tiene que ver con la duración de la vida media del metano en la atmósfera seguramente aquellos que estén en ganadería y en cuestiones ambientales hayan escuchado esa discusión que plantea que una vez que tenemos un stock de animal relativamente estable dado que la vida media del metano en la atmósfera es relativamente corta entonces no estaríamos teniendo un incremento en el calentamiento global si sosteremos el stock ganadero esta es una discusión que se está dando ahora en altos niveles científicos supongo que si esas métricas cambian si el poder de calentamiento del metano a 100 años es revisada entonces va a ser bastante fácil que la ganadería sea carbono no solamente neutra sino negativa todo el balance de carbono termine dando de una manera negativa es decir que el secuestro de carbono si nosotros implementamos prácticas sostenibles pueda cubrir al menos todas las emisiones de metano y de óxido nitroso que se generan en el campo pero es una pregunta súper interesante y creo que hay seguramente mucha gente muy capacitada yo te agrego una cosa más el tema de la carbono neutralidad en la carne o en cualquier otro producto también tiene que ver con otro enfoque de medición cuando uno hace una huella de carbono de un producto determinado lo que está haciendo es un análisis de ciclo de vida de las emisiones que genera ese producto a lo largo de todo su ciclo de vida entonces hay que ver qué consideramos o qué pretendemos considerar como carne y carbono neutral eso está entendido un poco el contexto del ganadero me pongo en lugar de la camiseta del productor ganadero es cómo logro carbono neutralidad en mi establecimiento mi producto es vaca en pie salida en la tranquera entonces bueno yo quiero ser carbono neutral obviamente eso se traslada en la cadena por supuesto en el proceso productivo pero en general la mirada viene por parte de tranquera dentro de mi establecimiento Giselle cuál es tu mirada no entiendo muy bien si estamos hablando de créditos y de generación de créditos en sistemas ganaderos y esa generación de créditos tiene en cuenta las emisiones como descuento todo también va a depender de la robustez de la metodología en tanto los carbono equivalentes por el metano estén bien cuantificados y haya una buena ganancia yo ahí lo que estaba compartiendo en el chat es una imagen que tengo muy distinta en base a los proyectos que nosotros hemos corrido una revisión bibliográfica que hice de más de 120 papers con manejo regenerativo y manejo ganadero derrotacional digamos que en la búsqueda de aumentar la granularidad en esto de los promedios globales que me parece que están como muy fuera porque están metiendo en la misma bolsa todos los tipos de manejo ganaderos el que compartiste es el mismo es la captura de pantalla de Ecosigurity del que trabajo recién fíjate si en ese gráfico de barras más allá del promedio porque hay el caso hay una barra que mueve mucho pero si te vas solamente al caso ganadero te da menos de 0 o 5 toneladas de carbono a ver no compartí esto yo a ver si va si no puedo hacer una breve compartida si compartida si no ningún problema ahí está ahí es la correcta si no la tenés ahí compartida si este este es el grafiquito esto es solo ganadero esto es solo ganadero y está está contemplando por ejemplo en azul no lo podés poner como presentación si no se ve muy chiquitito si paren porque los tengo ustedes en el medio si no si no lo comparto yo si si ahí lo que se ve en celeste lo segundo lo naranja son los promedios que tuvimos nosotros de carbono en toneladas de carbono por hectárea por año en los proyectos de Australia luego de papers de lo que sería un análogo al Poisin al sistema Poisin obtuvimos estos valores también entre 2 y 4 y medio y luego conversión de cultivos a este tipo de manejo de alta frecuencia y rotación que está en Australia el AMP ven que son valores incluso esto se dice todos los papers que hay sobre esto son valores de hasta 10 veces o sea el potencial también depende mucho del tipo de manejo y luego lo que vemos es que cuando tomamos todos los tipos de manejo a nivel global todos los tipos de manejo ahí tenemos una amplitud mucho mayor entonces nada al punto de que los valores que tenemos globales como todo depende del clima el tipo de suelos el tipo de manejo lo que estamos buscando ahora con Rigen que también les compartí un mapita es un proyecto que busca es muy ambicioso estamos trabajando con universidades con grupos de GIS que trabajan con los grandes FAO el World Resources Institute estamos apuntando grande con este proyecto pero la idea es generar un mapa de código abierto que cualquiera pueda utilizar que tenga información buena sobre no solo carbono sino todos los otros beneficios para saber si yo trazo mi polígono en definitiva tener una app en donde puedo dibujar mi polígono y entender cuáles son los rangos de captura potencial que tengo para mi campo en función del tipo de suelos y del clima que tengo y no de un promedio global que no me dice nada porque hay demasiada variabilidad está buenísimo si puedo perdón que me meta decir una cosita por lo que vi los datos que compartía son de los primeros años parecía que decía cuatro años si no me equivoco de implementación hay que entender que esto es muy dinámico que por ahí la experiencia de cuatro años no necesariamente es extrapolable a 20 en el caso de Australia desde el 2011 están implementando la práctica ya no son ya son casi 10 y no y otro que por ahí lo que yo quería mostrar era siendo conservadores no quiero me parece 10 toneladas por hectárea por año por ahí es un caso de una muy buena implementación con buenas precipitaciones en un caso digamos excelente yo mostré una aproximación conservadora porque me parece que hay que ser conservadores en este momento en el que hay tantas cosas dando vueltas tomo Sebastián ahí un poco a ver un poco el contexto es yo tengo un campo ganadero vengo haciendo un manejo por ejemplo un manejo de promoción con glifosato y bueno seguramente tengo un buen cambio en el corto plazo porque el manejo que vengo haciendo es un manejo muy invasivo para lo que es un lote entonces seguramente tengo un cambio donde pueda lograr 2-3 toneladas de carbono elemento por hectárea si yo vengo si yo vengo con un campo natural que venía con muy buen manejo y venía fertilizado y demás probablemente esa llamada línea de base sea tan buena que el incremento el delta sea menor pero yendo un poco a la inquietud de los ganaderos es más allá y entiendo la metodología con respecto al cálculo de metano si es con GWP100 o con la nueva métrica qué tan posible es netear en el establecimiento los dióxido de carbono equivalente generado por un rodeo con el campo propio o sea según la experiencia de ustedes con los proyectos que ustedes vienen viendo ya sea que sea muy conservador o por ahí diciendo no mirá justo enganché un proyecto que tiene una línea base tan mala que lo va a netear pronto por ejemplo o sea cuál es su sensación en esto existe ese potencial va a llevar 20 años se va a hacer en 10 nada más o sea cuál es la apreciación en la experiencia que traen ustedes con sus proyectos Giselle alguna idea y después Fernando por ahí no sé si entiendo del todo tu pregunta porque vos me estás hablando de la la potencialidad de de cuantificar bien a ciencia cierta ese metano que tengo que descontar por ejemplo no 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 de cuantificarlo bien Giselle diciendo yo lo tengo cuantificado como Fernando lo hicimos en la cuenta nos dio 2 toneladas por hectárea bueno ok es factible compensar esas 2 toneladas por hectárea 3 toneladas de óxido de carbón equivalente claro lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que no es ese valor es mucho menos siempre es muchísimo más lo que se está capturando que lo que incluso teniendo una o 2 toneladas por hectárea por año se sobrecompensa muchísimo porque las emisiones además nosotros la forma de estimar es medio burda si se puede decir porque lo que estamos haciendo es tomar la cantidad de cabezas que tenés en el año por días de las cabezas en el establecimiento en una fórmula que en realidad está sacada de estudios en feedlots que tienen muchísimo más emisión de lo que puede tener una vaca comiendo pastizal nativo entonces ya estamos sobreestimando la cantidad de metano si encima nos da aún restando esa cantidad de metano que hay una captura neta positiva es porque estamos muy bien ahora yo lo que quería mostrar con ese mapa también es que hay zonas en donde simplemente por la naturaleza del lugar y porque las condiciones por ahí no son óptimas para ganería y demás o porque simplemente el carbono no es la variable que más se mueve con el manejo quizás no tenga sentido ir atrás de créditos de carbono eso es lo que queremos descubrir con estos mapas para poder dar un poco de certidumbre al productor si es que no tiene mediciones previas de cuál es su potencial y dónde está parado con respecto a una línea de base o con respecto al potencial que tiene porque ahí es donde yo entiendo que esa es una incertidumbre muy grande y hay información y tecnología como para empezar a volverla más granular y digerirla lo que pasa es que bueno no hay mapas que muestren eso y bueno en ese camino estamos creo que es importante y no todos los campos van a ser aptos para créditos de carbono pero sí por ahí para créditos de biodiversidad o de mejoramiento en la captura del agua retención del agua disminución de riesgos de sequía disminución de riesgos de fuego disminución de otros riesgos de inundación sí, sí buenísimo está buenísimo o sea que también uno viene sesgado a dióxido de carbono pero la verdad que está bueno abrir la cabeza por eso estamos por eso estamos ahora incorporando créditos de biodiversidad y vamos a meter más metodologías que tienen que ver con esto con disminución de riesgos y con otros aspectos otras variables que no solo carbón para expandir un poco el mercado excelente gracias Fernando ¿cuál es tu mirada? y después le doy la palabra a Pablo si quieres no en cuanto a la a la emisión neta también que con las los tasas conservadoras yo creo que también dependen del del lugar en donde está ¿no? arrancando por Paraguay entiendo que el que el nivel de carga debe ser mucho menor al que yo tengo entonces mi mi vara más allá de lo que dice Giselle de que está medida con cuentas que vienen de feedlot y que por ahí son más bajas mi carga es de más de una vaca por hectárea en campo natural ¿no? que cuando eso le bajamos la carga también las emisiones por hectárea van a ser menores ¿no? entonces quizá también haya espacio para llegar a la carbono neutralidad en otros lugares inclusive con tasas de secuestro más conservadoras porque también está muy asociada a la carga buenísimo gracias Fer Pablo ¿qué experiencia están teniendo ustedes en esas millones de hectáreas dando vueltas por ahí tanto Patagonia como no lo que lo que vemos es que hay una correlación entre la carga que vos podés tener por hectárea y el potencial de captura es decir van de la mano es decir zonas donde vos podés tener una vaca por hectárea con un buen manejo vamos a estar produciendo una cantidad de biomasa alta que es la que permite sostener esa carga y con un buen manejo con buenos tiempos esperamos buenas tasas de de captura ahí y los primeros números que tenemos es que más que compensa lo que se emite sin entrar en la discusión que planteaba Sebas que es muy buena que es realmente la duración del metano y toda la discusión esa que hay sobre el ciclo de la temporalidad y después si te vas a Patagonia por ejemplo lugares donde las tasas de captura esperadas son mucho más bajas las emisiones las emisiones por hectárea por la carga animal es irrelevante con lo cual como que hay una correlación en ese sentido y van un poco de la mano no me mute bueno primero que en este tipo de proyectos lo que vemos es siempre la diferencia respecto a una línea de base entonces solamente tendríamos en cuenta no necesitamos llegar a una carbono naturalidad sino que tendríamos en cuenta por ejemplo si se incorporan porque el manejo es más intensivo más cantidad de cabezas solo tendríamos en cuenta esa diferencia de cabezas con lo cual en este tipo de proyectos en general el balance nos da muy bien porque ya partimos de una línea de base que tiene ganado a veces si nosotros queremos pasar de agricultura por ejemplo a un lugar que está muy degradado y no tiene cabezas de ganado a un manejo ganadero ahí ya el peso del metano es mayor y en nuestra experiencia ese tipo de proyectos son más difíciles porque el suelo no suele compensar al menos con las métricas actuales como decimos y una observación más respecto al metano al metano entérico yo personalmente creo que la relación es al revés como el feedlot en general tiene mayor eficiencia de conversión respecto a la ganadería de pastizal entonces la métrica que usamos nosotros es peor en el caso de la ganadería lamentablemente porque la celulosa de los pastos genera que la eficiencia sea menor y entonces termina produciendo más metano pero también la ganadería postoril como siempre tratamos de mostrar tiene un montón de co-beneficios entonces además de secuestrar carbono es sostén de biodiversidad de aves mejora la infiltración por ahí desde el punto de vista del metano es peor que el feedlot pero tiene un montonazo de co-beneficios que más que cubren esa diferencia totalmente más que entendido está buenísimo muchas gracias sí con respecto a la metodología no quiero entrar en detalles pero el punto clave es cuando tu digestibilidad de dieta es mayor al 90% que es casi la fibra de un feedlot el IM es del 3,5 y cuando es menor esa digestibilidad es en un IM de 6,5 o 6 con lo cual ahí es donde pega diferente pero un detalle analítico de la metodología depende si estás en un trail 2 o en un trail 1 qué tipo de metodología o nivel estás usando pero es un detalle técnico nada más bueno Fer por mi parte rebueno el espacio así que dejo el cierre bueno muchas gracias Pablo Teuge querés hacer un cierre de la charla de hoy y después comentamos un poco el recorrido que hemos hecho sí va a ser un cierre pero la verdad no los quiero demorar más era hacer un poco un repaso de los webinars de los webinars que habíamos por los que habíamos ido pasando que hablamos de los mercados voluntarios y de los mercados regulados nos metimos en las metodologías del sector agrícola de las forestales de Berra con un caso práctico que estaba vinculado de una empresa agropecuaria pero sobre energía pasamos por distintos desarrolladores de proyectos y algunos casos de ejemplos sobre la para poder entrar dentro de los mercados de carbono y bueno y hoy cerramos con un tema que fue súper pedido y así lo denotaron los asistentes y el número de inscriptos y los pedidos de grabación del webinar que era ganadería regenerativa soluciones basadas en la naturaleza y creo que acá vimos distintas opciones con distintas metodologías una empresa innovadora de blockchain que pretende dar transparencia así que bueno agradecerles a todos la presentación y no quiero robarles mucho más tiempo porque estamos algo pasados pero este material queda disponible en la web de CREA Bueno gracias Euge muchas gracias a todos los expositores fue muy lindo haber recorrido todo el camino esperamos seguir el año que viene tomando estos temas de prospectiva dentro de la mesa técnica ambiental les pido por favor que completen la encuesta que para nosotros es muy valioso todo el aporte que puedan hacernos y nada nos estaremos encontrando seguramente con estos temas ahí en el chat dejé el link donde están cargados todos los webinars donde va a estar cargado la página se llama contenidos CREA y van a estar ahí los tres webinarios anteriores y vamos a estar colgando este último también muchas gracias a todos gracias a todos bueno gracias a los organizadores muy buenas gracias un placer hasta pronto y Gracias.